Te recuerdo que ahora mismo estoy en directo en Twitch Abajo tienes el enlace si quieres ir Porque vamos a estar repartiendo un montón de premios Todos los días regalamos un montón de puntos del canal Que lo vas a poder canjear desde un baile perrón del señor Dalos O incluso lo vas a poder canjear por dinero en Paypal Alguna tarjeta de regalo y otras cositas muy graciosas Seguro que te lo pasas muy bien Ya mucha gente de aquí de Youtube ha pasado Y se ha quedado porque se lo ha pasado genial Te invito a seguirme en mi comunidad de Twitch Que la tienes abajo en la descripción Quizás estés buscando algo para poder ganar dinero Pues un poquito de dinero extra al mes Y hoy te voy a traer una cosa que te puede venir muy bien Imagínate que eres muy bueno, yo que sé, al Fortnite Al Rocket League, al FIFA 21, al LOL, al Cosmobile Pues si eres bueno en esto vas a ser bueno ganando dinero Porque vas a poder ganar dinero solamente jugando a tus juegos favoritos Y hablando de juegos te voy a dejar en la descripción mi canal secundario Donde estoy empezando a subir vídeos de Fortnite O sea, si te apetece verme un poquito en el Fortnite Baja hacia abajo, pincha y bueno, pues espero que os guste Ahora sí, te voy a traer en el vídeo de hoy Una aplicación recomendada por un suscriptor Este suscriptor me ve tanto en Youtube como en Twitch Y en Twitch pues me recomiendo esta aplicación Y por lo que he visto está bastante bien Vas a poder jugar torneos de inscripción gratuita De Cosmobile, de LOL, de FIFA 21 Tanto de Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC, móvil Un montón de plataformas Donde vas a poder participar gratis en estos torneos Y si por un casual, pues imagínate que quedas primero o quedas segundo Pues a lo mejor porque cada primero y segundo Ya tienes 10 euros en tu cuenta de Paypal Tienes 10 euros o tienes 2 euros O tienes 14 o 20 o incluso 100 Depende de lo que se sortee Así que esta aplicación es perfecta para ti Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo se utiliza desde principio a final Ahora sí, vamos a pasar al móvil Y vamos a ver qué aplicación hemos traído Para poder ganar un poquito de dinero extra al mes Jugando solamente a tus juegos favoritos Muy bien chicos, pues la aplicación que vamos a traer en el vídeo de hoy Se llama NiceCactus Esta aplicación de aquí es una empresa oficial Que también se dedica a hacer torneos oficiales de juegos De Cosmobile, de LOL, de bueno, los propios juegos que te he mencionado Antes, es una aplicación sencilla de descargar Vas a tener el enlace de descarga directo en el comentario fijado No tienes que hacer nada más Pinchar, descargar y ya estaría Una vez que tenemos la aplicación descargada Vamos a abrirla y vamos a ver cómo funciona todo esto Bien, nos vamos a tener que registrar con un correo Con un nombre de usuario y con una contraseña Para registrarnos nosotros tendríamos que poner un correo electrónico En este caso voy a poner uno cualquiera Una vez que tenemos correo, nombre de usuario y contraseña Marcaríamos yo, marcaría solo las dos primeras casillas Para que no nos peten el correo de mensajes De eh, hay esto nuevo, lo que sea Aunque si quieres suscribirte al boletín de noticias Simplemente marca esto y ya estaría Yo en este caso no lo voy a marcar Y le voy a dar a inscribirse Siguiente paso, van a ser cuatro pasos El primero de todos, verificar nuestro correo electrónico Como tenemos aquí, vamos a dar a vámonos Y el primer paso, nos ha mandado un correo Que tendremos que verificar Una vez que nos mandan el correo electrónico Le daríamos a confirmar cuenta Abriríamos y ya tendríamos la cuenta confirmada Una vez que hagamos esto Le vamos a dar a siguiente Y nos van a decir que elijamos una plataforma Pues en este caso yo elegiría todas Pero si por ejemplo no tienes Play 4 No hace falta que las selecciones Pero puede que en un futuro la tengas Y ya la tienes marcada Vamos a dar a siguiente Vamos a elegir los juegos Yo les marcaría a todos por lo mismo Porque igual hoy no juegas a uno Mañana sí y bueno pues mira Pues ya lo tienes marcado Vamos a marcar todos Vamos a dar a la siguiente Y ahora en este paso Tendríamos que conectar nuestras cuentas de juego Las que queramos En este caso voy a conectar la de Xbox Live Que simplemente con poner el nombre de usuario basta Vamos a darle a validar Y ya tendríamos conectada nuestra cuenta de Xbox Live Lo mismo exactamente con Clash Royale Con el LOL Rocket League Todo para que puedan ver Cómo avancéis en el juego Y para poder participar Y ver en qué resultados habéis quedado Una vez que tengamos todo esto Le daremos a finalizar Y esta es la página principal Que nos va a salir a nosotros Nosotros ya directamente Podríamos editar los juegos Que hemos marcado antes Pero si les marcamos todos Pues no haría falta editar nada Aquí ahora mismo en pantalla Nos van a salir los torneos Que tenemos disponibles Ahora mismo para ganar dinero Os voy a poner en este caso El LOL por ejemplo Suele pagar unos 10-14 euros más o menos Mira vamos a pinchar ahí Mira justo 14 euros que vas a poder ganar Si cumplir los requisitos que ven abajo Quedar en los dos primeros lugares En el primero o en el segundo Y te vas a llevar 14 euros En este caso veremos que el torneo Es a las 2 de la tarde Hora española en este caso Que es un 2 contra 2 Entraríamos Le daríamos a registrar mi equipo Nos registraríamos Y ya estaríamos participando A las 2 jugaríamos Y si quedamos primeros o segundos Pues vamos a recibir 14 euros Que no está nada mal Otro ejemplo FIFA 21 A las 2 de la tarde PlayStation 4 Vamos a pinchar ahí Y veremos que el precio es de 10 euros En los dos primeros lugares Como hemos visto antes Registros abiertos Están participando 55 personas de 128 Podríamos leer las reglas O mirar las rondas que hay En este caso Podríamos darle a inscribirnos Pondríamos nuestro ID de juego O sea Vincular nuestra cuenta Le daríamos a guardar Y ya estaríamos participando A las 2 Hacemos ese partido Y si quedamos primero o segundo Pues nos van a dar estos 10 euros Lo tenemos con un montón de plataformas Switch, Xbox, Móvil, Play, PC Pero mayores de todo eso Si vamos al apartado de torneos Tendremos una especie de calendario Con los juegos que hemos seleccionado Arriba del todo En este caso Venga, vamos a seleccionar Fortnite A ver, ¿dónde está el Fortnite? Aquí está, Fortnite Veremos que el día 26 El día 27 y el día 28 Tenemos torneos 27 y 28 Dos torneos Y a 26 Un torneo Nosotros podríamos entrar en él Y de momento Tiene un precio De 0 euros Una vez que llegue ese día Dirá Oye, pues mira Vas a ganar tanto dinero También tenemos arriba Las plataformas disponibles PC, Play, Xbox, Móvil y Switch O sea que no pierdes nada Si se te da bien jugar a estos juegos Pues entrar en esta aplicación Participar y ganar dinero Pero una vez que hayas ganado el dinero ¿Dónde va? Pues muy sencillo, ¿vale? Bueno, antes de nada Puedes hacer equipos ¿Vale? Puedes decir a la gente Venga, vamos a crear un equipo Vamos a poner el nombre del equipo La etiqueta del equipo Lo creamos La gente se une Y el premio Pues se reparte entre el equipo Pero no es el caso Vamos a ir arriba A nuestro perfil Podremos editar nuestra foto de perfil Podremos ver los torneos En los que hemos participado En los torneos que participaremos En información Podríamos poner Toda la información Sobre nosotros Una vez que hayamos ganado Algo de dinero Iremos al apartado de Ballet En el apartado de Ballet Que es nuestra cartera Daremos a Got It Y bueno Pues aquí tendríamos Dices, pues mira Llevas 10 euros 20 euros 30 euros 50 euros El mínimo para reclamar Son 50 euros Pero que bueno Pues puedes participar En varios torneos a la vez Y ganar ese dinero De forma rápida Siempre y cuando se te dé bien Jugar ese juego Bien Una vez que conseguimos el dinero ¿Cómo lo hacemos? Le daríamos a Claim Your Money Y una vez que nos Tengamos el mínimo El mínimo de retiro Simplemente introduciríamos Si lo queremos Por una tarjeta regaló Lo queríamos por En este caso El dinero en Paypal Pues yo seleccionaría Paypal Y le daría a Canjear Y en 3-4 días Nos llegaría el dinero En el menú lateral Vale Iremos a Shop Dentro de Shop Nos va a poner Que rellenemos Esta solicitud aquí Le daremos a Enviar En este caso Bueno Pues vamos a rellenarla Como veréis Yo he rellenado Un nombre de usuario Mi nombre es real Mi moneda en euros Y de donde soy De España Lenguaje español Le daremos a Enviar Y aquí tendremos Toda la información Podremos participar En torneos Mira En este El primero del Apex Son 20 euros de premio Que no está nada mal Y bueno Pues sería investigar un poquito Todas las opciones que tenemos Incluso nosotros Podríamos seleccionar Nuestros juegos favoritos Para hacer un torneo Bien En el menú lateral Simplemente investigar Todo lo que tenéis Porque puede que os interese Bastante bien Y en el apartado de tracking Aquí tendremos toda la información Pues los torneos Cuántas partidas has ganado Cuántas kills has hecho Cuántas has perdido Vas a tener todo el análisis Aquí dentro O sea que bueno Pues puedes investigarlo En este caso Arriba tenemos LoL Contra Strike Fortnite Tenemos un poquito de todo Y bueno Pues si participas en algún torneo Y ganas algo de dinero Pues ya sabes Que tienes que hacer Tienes que ir al apartado Al apartado de Wallet Y tendremos que reclamar El dinero que hayamos conseguido Tan fácil como eso Ahora vamos a hacer La promoción de dos cuentas Que puede que os interese Y si te interesa Bueno pues sigue estas cuentas Porque Oye mira Puedes conocer a alguien nuevo Que no conocías Y dices Que guay Me alegra haber conocido a esta persona Y si quieres ser promocionado En la descripción También tienes todo Lo que tienes que hacer Primera cuenta de todas Miss Diana Studia en Me Un canal de Youtube Que aunque tiene El número de suscriptores En oculto Te va a servir muy bien Porque vas a poder Aprender inglés O perfeccionar tu inglés De forma gratuita Con este canal Si te interesa Perfeccionar tu inglés Por ejemplo Es una cosa que a mi Me haría bastante falta Pues aquí tienes este canal Que te lo dejo en la descripción Un curso gratuito de inglés Que te puede servir Para perfeccionarlo O sea que No pierdas la oportunidad Además el inglés Es muy importante O sea Baja la descripción Pincha su canal Y mira las clases que da Y por último Un canal de Telegram Que se llama Bad de Gangas Si nosotros accedemos Al canal de Telegram Vamos a tener gangas De todos los tipos O sea que por favor Antes de comprarte algo Métete aquí Porque a lo mejor Lo que vas a encontrar A lo mejor Lo que vas a comprar Lo encuentras A un precio mucho más barato Imagínate que buscas estos cascos Y te valían Pues por ejemplo Aquí como pone 32,99 Entras aquí Y dices Coño 14,99 Pues pincho en ello Y me les compro Y me ahorro dinero Te puede venir muy bien Pues para todas estas cositas Para poder ahorrar Un poquito más de dinero En todas tus compras Va de gangas Abajo En la descripción De este vídeo Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo pongáis en práctica Nos vemos mañana Nos vemos mañana En un nuevo vídeo De cómo poder ganar Dinero de forma Bueno Fácil Por internet En Paypal Y bueno Si te gusta esta aplicación Dale a tope Con los juegos Comparte este vídeo Deja un like Y suscríbete Si no lo estás Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao ¡Suscríbete al canal!